Hola, buenas, soy Alex Pereira de NV200. Pues nada, mi hermano Iván Grill me ha nominado para el reto que lanzó el compañero Carlos de EDC 4K, del POU de Iniciación a EDC. Bueno, pues si queréis ver el POU de Iniciación a EDC que os voy a mostrar, os invito a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis mi POU de Iniciación al EDC, como decía el compañero Carlos del canal EDC 4K, y os lo voy a mostrar. Como podéis observar, aquí llevo un mechero. Aquí llevo un mechero. Una... La Victorino, en este caso llevo la Camper. Una pequeña linterna. Un bolígrafo. Un mechero de cuero, que se lo dedico a mi hermano Iván Grill y a todos los hermanos del monte. El cable de carga de la linterna, también lo llevo. Papel, en este caso por si hay que escribir algunas notas o lo que sea. Lo voy a meter aquí, porque hace aire y se me puede volar. Aquí llevo una Letterman, con la funda que me hizo mi bro, Mariano García Rojo. La Letterman en este caso es la Letterman REV. Esta ya la habéis visto, no hace falta que la enseñe. En un caso que me haga falta unos alicates o cualquier cosa, tiro de ella. Llevo también... Un ferrocerio, que lo llevo aquí a modo de llavero, todo. Con un trozo de cuerda que para cualquier cosa puede valer. Un silbato. Y el rascador de ferrocerio. Y este pequeño filo, que es el... El Cool Steel Super-E. Con filo perlado. Que este ya lo tengo revisado en el canal. Espero que os haya gustado mi pequeño aporte al reto que lanzó el compañero Carlos. Aquí está. Mi EDC. Y ahora... Quiero... Nominar a un compañero. En este caso voy a nominar... A mi hermanazo. A mi hermanazo... Ediu. Del canal... El Aullido de Guaya. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, amigos. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.